He podido comprobar la amplia trayectoria y experiencia de la plana docente. Como comercial, esto me ha servido enormemente para resolver las diferentes casuísticas que se presentan en el día a día. Por ejemplo, cuando hay que resolver un tema logístico que afecta al área comercial, uno podría delegarlo con los responsables de logística, pero resolver un tema de raíz requiere un involucramiento 360 con las áreas clave de los procesos. Esto no solo ayuda a resolver el problema en sí, sino que ayuda a identificar otras posibles variables que estén afectando el negocio. El aporte de esta especialización ha sido importante en mi carrera porque he logrado consolidar todos los conocimientos que previamente he adquirido en el área comercial. Hoy en día, en mi trabajo, pongo en práctica las experiencias y conceptos aprendidos, haciendo a mi gestión más eficiente. Al principio estaba con muchas dudas porque no soy de las personas que estoy acostumbrado a estudiar online. Sin embargo, gradualmente fui acoplándome y sacando provecho del tiempo que tenía. Lo que puedo destacar, además de esta metodología, son las casuísticas retadoras que teníamos que resolver para cada clase y que muchas veces pusieron a prueba nuestras habilidades. En lo profesional, el compartir conocimientos y experiencias con todos mis compañeros ha sido espectacular. No solo por los conocimientos en sí, sino por los diferentes enfoques de solución que cada uno le ha dado a diferentes situaciones verdaderamente complejas. Esto sin duda, ha sido lo más enriquecedor que he podido llevarme. En lo personal, considero que he salido ganador, pues además de llevarme una amplia red de contactos, he encontrado magníficas personas de las que sigo aprendiendo y que hoy, puedo decir, se han convertido en mis amigos. Todos los módulos aprendidos dentro del programa han sido muy buenos, pero destaco dos módulos que estoy poniendo en práctica ahora mismo. Dirección de equipo de ventas, porque es súper importante identificar el potencial de cada integrante del equipo comercial para maximizar su performance y resultados. E indicadores de gestión, porque bien lo dijo el profesor de negocios, Peter Ferdinand Dracker. Lo que no se puede medir, no se puede controlar. Lo que no se puede controlar, no se puede gestionar. Lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar. Puedo destacar tres beneficios súper importantes. La experiencia impartida por la plana docente. Lo enriquecedor que fue compartir clases, trabajos y exposiciones con los compañeros. Y tres, las clases online. El tiempo es un factor que no se puede recuperar y esta modalidad ha sido vital en ello. Recomiendo el programa, sobre todo por la gran experiencia que uno encuentra en la plana docente y los compañeros de clases. El programa de dirección de ventas y gestión comercial ha cubierto mis expectativas por completo. Llevé el programa con la convicción de consolidar todos los conocimientos que ya tenía, aprender de las experiencias de la plana docente y ampliar mi red de contactos.